El discurso de rendición de cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional con una duración de dos horas y nueve minutos no satisfizo el sector empresarial ni a la oposición, ni a la sociedad civil. Ellos aseguran que el mandatario dejó de tocar algunos temas fundamentales mientras que el vocero de la presidencia asegura que el país ha avanzado. Maile Reyes, no se amplía. Desde el sector empresarial se consideró que el presidente Danilo Medina debió abordar la desaceleración que observa la economía de manera sostenible, también los niveles de endeudamiento público. ¿Por qué la economía dominicana no fue capaz de seguir creciendo sin la intervención de las políticas monetarias en dos o tres ocasiones al día en día del Banco Central? La deuda sigue creciendo. Esto pasó desde 26 mil millones de pesos de dólares a casi 30 mil millones de dólares. La preocupación que expresan sectores sociales respecto a la calidad en el tema de la salud es otro de los factores que el mandatario no abordó. Y se cuestionan que el enfoque que le ha dado el gobierno al sector salud solo se limita a la construcción de hospitales. En el año 2017 con un gran aumento de los dos indicadores más importantes de la salud que es la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Mientras tengamos este nivel de cesáreas para la atención al parto que es de atención del tercer nivel con los servicios que tenemos no vamos a tener mejoría para las muertes maternas. El tema de la corrupción que esquivó el mandatario en su discurso se convirtió en el blanco de ataque para opositores que aseguran que no se ha avanzado en lo más mínimo en esa materia. El caso de Bantroy, el caso de Quirinito, que nadie sabe a dónde está el muerto, los tres brazos, el CEA, ONSA, Odebrecht y el caso de la corrupción que tanto ha salpicado al gobierno del PLD especial del licenciado Danilo Medina y al cual no se refirió. Opiniones a las que se distancia el vocero de la presidencia quien asegura que en el país se observan notables avances. Cuando se refirió a la transparencia en los avances que nosotros hemos hecho como país, ¿verdad? Pues los menciono muy claramente cuando habló sobre la ley de lavado de activos y la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Pues es una ley fundamental que va a combatir todos estos crímenes. Igualmente cuando se refirió al artículo 1517 que elimina toda discrecionalidad en el aumento del gasto público, en el endeudamiento de las instituciones del Estado por parte de los funcionarios sin una debida apropiación. Usted me dirá, y me dirá con justa razón, y algunos de los televidentes que nos están viendo, tenemos mucho que avanzar, totalmente de acuerdo. Lo que nadie puede negar son los grandes avances que han habido. Los entrevistados participaron en el panel del programa especial realizado por CDN Canal 37, El Discurso 6, La Cobertura, que estuvo conducido por los periodistas Altagracia Salazar, Edith Febles y Ricardo Nieves. Maylen Reyes, CDN.